Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Senna LM y como dice aquí este título, tributo al campeón bueno, como sabemos la firma automotriz inglesa ha presentado una edición especial que rinde tributo al modelo F1 GTR el cual fue ganador de las 24 horas de Le Mans en su versión de 1995 posee una estética diferenciada, una aerodinámica mejorada y un profulsor totalmente potenciado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el año 1995 el icónico modelo de carreras McLaren F1 GTR desafió a otros veteranos de las competencias en la histórica competencia de las 24 horas de Le Mans bueno, como sabemos la entidad automovilística domiciliada en Walking no solo se clasificó sino que aplastó a sus rivales para llevarse un triunfo épico en su debut haciéndose un hueco en la historia del automovilismo deportivo bueno, para celebrar esta gesta se crearon un total de 5 exclusivas unidades para la calle y ahora esa fórmula ha vuelto a repetirse con uno de los automóviles deportivos más salvajes que ha fabricado esta firma inglesa, el McLaren Senna LM bueno, el modelo F1 GTR original se creó para ofrecer una auténtica experiencia de automóviles de carreras para la vía pública aparte de servir para rendir un homenaje especial a Bruce McLaren un legendario corredor e ingeniero neozelandés y bueno, algunos toques estéticos particulares una puesta a punto que le va a permitir sacar unos caballos de potencia adicionales una carrocería aligerada y una aerodinámica optimizada definían a esta misma máquina de altas prestaciones bueno, todo ello sin olvidarse del llamativo color naranja papaya orange en un claro homenaje a los automóviles deportivos de la década de 1960 que competían en la desaparecida Can-Am y los colores de competición de la marca McLaren bueno, esta receta de éxito vuelve a repetirse con el nuevo McLaren Senna LM el cual no toma a nadie de sorpresa porque los últimos meses se han tenido noticias suyas antes de que la propia firma cuyo domicilio está en Wok y lo presentara de manera oficial algo que ya ha ocurrido primero, ha llegado una filtración procedente de un concesionario de la ciudad británica, si no me equivoco, de Glasgow en el caso más reciente y el caso más reciente lo ha protagonizado el ex corredor de Fórmula 1 uruguayo-alemán Adrian Sutil cuando hizo tira su preciada unidad en las cercanías de Mónaco bueno bueno ahora para conmemorar el aniversario de plata en aquella histórica victoria del año 1995 McLaren Orlando y McLaren Jersey los cuales son filiales estadounidenses de la compañía domiciliada en Wok han presentado con orgullo una máquina bastante especial que lamentablemente solo va a estar disponible para el comercio norteamericano inspirado en los modelos F1 LM originales el Senna LM destaca por lucir una pintura naranja McLaren Orange llantas de aluminio monotuerca exclusivas creadas por la marca OS o Z carrocería optimizada para reducir la resistencia aerodinámica un escudo térmico de oro de 24 kilates y unos tubos de escape cuádruples que terminadas en oro sanitado bueno además la firma automotriz británica ha diseñado un interior completamente personalizado que incluye unos pedales de nitruro de titanio los logotipos de LM están distribuidos a través del habitáculo y una tapicería exclusiva en tonos oscuros y naranjas entre otras cosas la guinda del pastel de la mano la guinda del pastel llega de la mano de parte de un profulsor con capacidad de 4 litros viturbo tipo V8 que ha recibido modificaciones en este mismo bloque para aumentar su potencia hasta hasta tener hasta tener 814 CD es decir la misma cifra que el McLaren Senna GTR de carreras por ahora no ha trascendido no se ha trascendido el valor el precio aunque si se sabe que únicamente van a ver se van a producir 5 ejemplares y con esto me despido adiós que me fuera chavo y con esto me ha